A ver... ¡Hola! ¡Estoy flipando! ¡Hola! Esto no estaba previsto, es un vídeo totalmente improvisado, porque además ya os hice un tutorial de cómo generar modelos 3D a partir de texto que funcionaba bastante bien, pero la tecnología avanza muy rápido y justamente hoy estaba trabajando con una herramienta que te permite transformar imágenes en modelos 3D y sé que esto os interesa, sé que os gusta y estaba pensando pues por qué no compartirlo, así que aquí estoy. Entonces os voy a mostrar un poco cómo hacerlo, cuál es el proceso creativo que estoy siguiendo, la verdad es que son herramientas súper sencillas y súper intuitivas que enseguida vais a pillarlo, pero bueno, también me apetece hacer algunas pruebas en directo con vosotros para ver cómo sale. Y volvemos a lo mismo de siempre, esto para mí no deja de ser una herramienta experimental que puede servir para casos concretos, pues por ejemplo un diseñador gráfico que de repente quiera hacer un póster con un modelo 3D, para gente como yo que se dedica al arte audiovisual en el que necesite modelos como muy glitcheados, hechos de forma generativa, bueno todas esas movidas, pero para el uso diario de modelos 3D pues se siguen necesitando diseñadores profesionales, de hecho ahí estoy yo aprendiendo cada día un poco más de Blender y de hecho esta herramienta me la recomendó un diseñador 3D que sabe que pues que me gusta bastante trastear con todo lo que sea inteligencia artificial, igual que él lo compartió conmigo pues yo lo voy a compartir con vosotros. No sé por qué pero me apetece hacer una escultura estilo cubista, entonces lo primero que he hecho ha sido buscar imágenes de referencia en Google para después ir a una herramienta de inteligencia artificial que genere imágenes, en este caso Meet Journey, que es la que he estado utilizando últimamente porque realmente los resultados son muy buenos pero es de pago, entonces os voy a dejar alternativas gratuitas, de hecho luego vamos a probar con una de ellas y bueno he hecho un prom un poco malo, la verdad es que no soy muy buena haciendo proms pero creo que para esto nos va a servir y aquí podéis ver un poco las pruebas que he estado haciendo últimamente. Me gustaría probar si esto se puede transformar a 3D con esta herramienta que os voy a enseñar, ya os digo que lo veo un poco complejo pero como sabéis que en este canal se premia la experimentación, luego lo vamos a probar y aquí nos aparecen nuestros primeros rostros cubistas, yo creo que nos van a servir de sobras, así que me voy a descargar la imagen y nos vamos a la herramienta en sí. La herramienta es esta de aquí, se llama Meski y como veis estos son ejemplos de modelos hechos por usuarios que la verdad es que son una locura y lo primero que vamos a hacer va a ser iniciar sesión, aquí ya os lleva a modelos generados por la comunidad, es que mirad los detalles, mirad qué preciosidad. Entonces nosotros nos vamos a ir a hacer imagen a 3D, aquí hay algunos modelos que hice yo de pruebas anteriormente y vamos a cargar nuestra imagen. Esto lo podéis dejar igual o si os gusta trastear pues podéis tocar, son diferentes parámetros. Como veis tenéis ciento y pico créditos y ya se ha generado nuestro rostro, es que es una pasada. Este es el modelo sin la textura y con textura. Como veis os da el albedo y podéis previsualizar lo que sería la malla. Luego también lo podéis descargar en el formato que más os guste o que en el que soláis trabajar. Mira, lo voy a ir importando a Blender para que vayáis viendo los diferentes modelos y es que realmente quedan tal cual. Es una pasada la verdad y luego podéis ir a el modo edición, lo podéis editar. Está súper bien la verdad. Y ahora pues vamos a utilizar otra herramienta, en este caso gratuita como es Crayon y os voy a dejar alguna más abajo. Vamos a generar otra estatuilla cubista. En este caso me voy a quedar con esta de aquí y vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Vale, bueno, en este caso no me gusta tanto, pero creo que también es porque el modelo tampoco era como tan espectacular, pero aún así súper bien lograda y volvemos a hacer lo mismo. La voy a poner aquí al lado para que tengáis la referencia de ambas. Y este es nuestro pequeño museo. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Voy a probarlo con estos modelos. Como veis, ya entramos a un nivel de complejidad más elevado. Yo no le tengo mucha fe a esto. No sé qué va a salir. O sea, puede salir nada, pero como sabéis, lo que más me gusta es poner a prueba las herramientas, llevarlas al límite. Así que vamos a ver. Y mientras os voy a enseñar un poco los otros modelos experimentales que estuve haciendo. Como veis, eran bastante complejas las imágenes y aún así la herramienta lo solucionó como pudo, pero bastante bien. O sea, a mí ya sabéis que realmente el estilo que me gusta es este. Cuando la herramienta tiene que hacer lo que puede hacer para generar imágenes complejas. Y parece ser que ya se ha generado... O sea, a ver... Hola. Estoy flipando. Me parece precioso. O sea, no daba nada por esta imagen. Os lo prometo que no daba nada. Y lo ha solucionado súper bien. O sea, cómo ha hecho lo que es la perspectiva. No, no, no. O sea, ha superado mis expectativas. Os lo juro que esto no me lo imaginaba. Había hecho pruebas así y quedaban como mucho más glitcheadas. Bueno, ya habéis visto las plantas. Y ahora sí que sí. Vamos a por la prueba final. Esta ya es complejísima. No creo que salga nada. Pero me da la sensación que lo que vaya a salir realmente va a ser el tipo de modelo que a mí me gusta. Como algo bastante abstracto. No sé. Lo digo por la experiencia que tengo con este tipo de herramientas. Cuando la imagen tiene ese nivel de complejidad, suele hacer cosas raras, pero para mí suelen ser los mejores resultados. Así que vamos a ver. Ya tenemos a estos tres aquí juntos. No, no. La verdad es que estoy alucinando. Y vamos a ver el modelo. Buah. Nada. O sea, efectivamente, lo que os he dicho. Demasiada complejidad. Ha hecho lo que ha podido, pero es que os diría que es hasta mi modelo favorito. Y mira que yo no suelo trabajar con colores, pero esta paleta es preciosa. Me encanta. O sea, os diría incluso que es mi modelo favorito de los que he probado con la herramienta hasta ahora. Y ya estaría. Aquí tenemos los cuatro modelos. Como veis, son estilos bastante diferentes. Pero no me vais a negar la potencia que tiene esta herramienta y las diferentes posibilidades que te permite generar. Y bueno, ya os aviso que el mes de diciembre es probable que haga alguna especie de blogmas. O sea, todavía no lo tengo muy claro. No van a ser diarios ni mucho menos porque todavía estoy como encontrándome un poco en esta plataforma el que quiero comunicar y sobre todo cómo lo quiero comunicar. Sí que es un contenido que siempre que llega Navidad me hace muchísima ilusión consumir y quiero probar también de hacer algo. Pero ni mucho menos serán diarios. Quizá hago alguna especie de blog más semanal. No lo sé. No lo tengo muy claro. Así que ya veremos. Y en cuanto al tema de la inteligencia artificial que me preguntaste el otro día porque en el blog que enseñé que estaba trabajando con Stable Diffusion implementado en Touch Designer. Pues básicamente todavía estoy haciendo pruebas. O sea, saqué algunas cosas. Lo que estaba intentando hacer es generar vídeos que fuesen audio reactivos y generarlos mediante inteligencia artificial. Y sabéis que yo con el arte generado con inteligencia artificial tengo sentimientos encontrados. No me gusta nada el estilo. Bueno, lo que te viene a la cabeza cuando te dicen arte hecho por inteligencia artificial. Odio ese tipo de imágenes. Me parece que no tienen absolutamente nada de personalidad. Tienen como un estilo y unas connotaciones que a mí no me gustan para nada. Respeto a quien las haga, a quien le interese eso, porque al final pues tiene que haber gustos para todo, pero no va nada conmigo. Sin embargo, considero que hay cada vez más artistas digitales que están sabiendo integrar muy bien la inteligencia artificial en sus procesos creativos, porque al final es sólo una herramienta más. Y en parte es por eso que he empezado a utilizar ConfiUI. Porque también necesitaba integrar la inteligencia artificial de una forma como orgánica en mis procesos, que sea sólo una pequeña parte del proceso y no que se convierta en absolutamente en toda la obra en sí. Y realmente estoy muy contenta con eso, porque con ConfiUI te permite hacer absolutas locuras y me permite también hacer tangibles muchas de las ideas que tenía en la cabeza y que no sabía muy bien cómo generar. Tampoco estoy compartiendo muchísimo por aquí porque todavía me veo súper inexperta, o sea, estoy en un proceso de aprendizaje que es bastante largo, pero me gusta mucho el proceso. O sea, al final me siento muy cómoda utilizando ConfiUI porque me recuerda a la forma de trabajar que he tenido yo siempre a la hora de crear arte digital. Desde programas con nodos como los de Touch Designer, como los de Blender, hasta todo el tema de configurarte la interfaz a tu gusto, según tus necesidades, que sea todo gratuito. La verdad es que me siento muy cómoda en ConfiUI y pues bueno, voy a seguir viendo a ver qué sale y estoy un poco en esas. Así os echo de repente una actualización de mi vida creativa, no sé por qué, pero bueno, eso. Así que nada más, espero que os haya servido mi pequeño tutorial, vamos a llamarle así. Medio tutorial, medio experimentación. Como siempre os digo, utilizar la herramienta con respeto y ya, ¿no? Pues ya.